Ustedes saben que a mí no me gusta hablar mal de las películas. Madame Web es una película... Nadie nunca había destrozado una película como lo acaba de hacer Javier Ibarrechi. Javier Ibarrechi acaba de hacer algo que se ha vuelto ya noticia internacional. Y es que un video de unos cuantos segundos ha destrozado, destruido, vapuleado, humillado a una película. Y algunos aseguran que esto es tan brutal que incluso podría ser que miles de personas, sí, miles, no vayan a verla. Pero los fanáticos de Javier Ibarrechi, quien recordemos es un actor y maestro que comenzó a subir videos en las redes sociales hablando de películas. Y que gracias a eso se hizo bastante popular y muy querido. Bueno, él siempre tiene muy buena vibra y habla casi siempre muy bien de todas las películas, series, programas que vi. Incluso por eso algunos lo habían criticado. Y él decidió hace tiempo publicar un video en el cual comente que intente siempre hablar bien. Porque sabe que hay gustos para todo. Porque sabe que crear una película, serie, programa, en fin, es muchísimo trabajo. Y porque al final, él tiene buena vibra. Es por eso que llama tanto la atención que haya destrozado una película. ¿Pero qué película destrozó? ¿Y qué fue lo que dijo? Bueno, lo que dijo Javier Ibarrechi fue, acabo de ver Madame Web. ¿Y ustedes saben que no me gusta hablar mal de las películas? Madame Web es una película y luego de esto se queda callado, ve un lugar, ve al otro y simplemente acaba el video. Ustedes saben que a mí no me gusta hablar mal de las películas. Madame Web es una película... Este video ha roto al internet. Le han dado me gusta a más de un millón de personas. Y lo más sorprendente es que según expertos, esto podría hacer que miles de personas, sí miles, no vayan a ver la película. Es por eso que se echó viral la frase, nadie había destrozado nunca una película como Javier Ibarrechi. Ahora bien, no solo Javier Ibarrechi destrozó esta película. El importante canal de cómics y superhéroes, Top Comics, publicó una reseña de la película y la verdad, la destrozó. Para que te des una idea qué tan fuerte le pegó, Mr. X dijo lo siguiente. Es peor de lo que imaginabas. El problema de esta película, según muchos, es que está hecha simplemente para ganar dinero y no realmente por fanáticos de Spider-Man. Y eso sin sumarle todas las polémicas que hubo alrededor de ella. Dakota Johnson ha dejado mucho de qué hablar, siendo ella la protagonista. Para empezar, comentó que las tres chicas que también aparecen en la shinte se unieron y forjaron una gran amistad, pero que ella no. Incluso algunos comentan que la película es un fracaso tan malo que por eso incluso obligaron a Dakota Johnson a subirse con el escorpión dorado. Y es que según expertos, entre más mala sea la película, obligan a los actores a tratar de interactuar de diferentes maneras, llamar la atención y hacer propaganda y marketing para generar atracción. Y es por eso que el escorpión dorado, uno de los youtubers más populares y queridos de México, tuvo a Dakota Johnson. Pero si todo lo anterior no fuera suficiente, terminemos diciendo qué tan mal está Madame Webb que Dakota Johnson en una entrevista dijo que no ha visto la película y que no sabe si algún día lo hará. Esto parece que fuera broma, pero según se ha revelado en una emisora de Londres llamada Magic Radio, Dakota Johnson habría dicho lo siguiente. No sé cuándo la veré algún día. También recordemos que en una entrevista a Dakota le pidieron nombrar tres películas de Spider-Man de Tom Holland y ella dijo nombres tan extraños que algunos incluso aseguran que pudo haber confundido a Spider-Man con Harry Potter. Es así que desde ahí parece que está el problema. Tras lo anterior, vale la pena hacer una reflexión. Imagínate cuánto trabajó para hacer esta película, cuánta gente se esforzó y cuánta gente luchó y al final fue un fracaso. Y también pobres fanáticos de Spider-Man, que a veces te das cuenta que simplemente hacen contenido para ganar dinero y no realmente porque son fans de verdad. Y por eso a los fanáticos les duele, porque dicen qué basura nos estás dando. Ahora dime, ¿tú qué piensas?